Estabas pronto a cumplir 30 años, Bri, ¿cómo también llega este libro en esta etapa de la vida que me imagino también te pilla más maduro, analizando ciertas cosas, como también conviviendo un poco con lo que plasma en este libro, que es la soledad, la nostalgia, o cómo es? Yo creo que, a ver, sí, que un momento, digo, bisagra, ¿no? Como el cambio de folio a los 30 años, y en ese sentido hay muchas cosas que asoman, que se han construido a lo largo del viaje que me ha llevado hasta cumplir 30 años y que están vinculadas con este libro en todo sentido, porque también la decisión de publicar tuvo que ver con una suerte de madurez, si se quiere, o de equilibrio, de entender que uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, sin dejar de ser uno mismo, y ha sido muy identitario eso para mí. Entonces, pronto a cumplir 30 años, me parece que este libro me representa en todo sentido, más allá de su contenido, haberlo hecho, el gesto, la intención, está bastante plasmada y tiene mucho que ver con un crecimiento, no solo personal, sino que también de edad. ¿Tiene que ver también un poco eso con, sabes, como convivir con nuestra nostalgia, con nuestra forma de ser? Sí, 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 totalmente, pero es algo que cuando uno es así, digamos, ha tenido siempre una tendencia hacia la nostalgia, hacia la melancolía, no necesariamente hacia la soledad, porque en realidad yo no me considero una persona sola. Sin duda que esas cosas van a estar presentes a lo largo de tu día, y hay que aprender a convivir con ellas, y yo me relaciono muy sanamente con esas cosas. Y parte de relacionarme sanamente con eso es escribir, ¿no?